Buenos días. El día 28 de febrero esperamos a todos para que vayáis al PINPIR a ayudar a colaborar con la ONG un día entero, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, donde recaudaremos dinero para ayudar a todas las ONG que han sido seleccionadas en todas sus misiones que nos ayudan a toda la sociedad. Gracias.